Ha habido varios avisos ya de una sentencia firme que se ejecutara y por fin el grupo de gobierno ejecuta esta sentencia con lo que conlleva son más dinero porque son 18.000 más por el retraso de la ejecución de intereses. Pero a esta sentencia hay que sumarle más sentencias que están haciendo los mismos grupos de gobierno, sentencia de los trabajadores que no están ejecutando ni acuerdo plenario, un grupo de gobierno sin capacidad de decisión ni cuando se lo pide un juez por una sentencia firme. Y con el caso de ACN ha pasado eso, ha perdido el grupo de gobierno y no han ejecutado en tiempo ni en forma.